Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este canal. Si estás aquí por primera vez, te animo a que te suscribas por la parte de abajo de este video por este lado, aquí, y le des clic al botón rojo que dice suscribirse y luego le das clic a la campanita que está al lado para que ya no te pierdas de ninguno de los videos que se suben en este canal. Bueno, traigo una reseña o más bien les quiero mostrar un regalo. Tengo algunas tomas de probando el regalo. Carmin es una empresa que tiene productos para el cabello. Entonces tiene planchas, rizadoras, ya les había hecho el video de la rizadora hace más o menos cuatro meses, creo. Y tiene otros aparatitos que son muy, muy útiles. Así que, pues nada, aquí tengo el último regalo que ellos me enviaron y les quiero mostrar qué es. Miren esta fantástica máquina cinco en uno. Yo sí que no lo puedo creer que la tengo. Realmente, ellos me dieron a escoger lo que yo quisiera. Y yo dije, la depiladora. Fue lo primero que vi y dije, la depiladora, esa es la que quiero. Quiero probar qué onda. Que qué onda porque nunca me he depilado con una máquina de estas. Entonces, creo que lo único que vi fue que tenía depiladora y no más. Ahora que llegó, como que me senté, lo abrí y dije, esto que yo hace mucho, o sea, yo no vi esto. Entonces, bueno, resulta que se le cambian las cabezas. Y, pues fantástico porque puedes aprovechar esta parte de abajo que es como el motor, digamos, y le cambias la cabeza y tienen varias, varias opciones, varios usos. Ok, viene con el cable USB para cargarlo. ¿Listo? Entonces, pues tú le pones una marranita, como decimos acá, o lo conectas a algún aparato que tenga USB y que esté cargando y pues va a cargar. Mírenlo aquí. Entonces, este es el cuerpo, digamos que el motor prende de aquí y en la parte de atrás tiene un botoncito que si yo lo oprimo me va a entregar como el cabezal que cumple la función, ¿no? Esto es únicamente el motor. Entonces, bueno, esta es la depiladora. Luego tiene este cabezal que es para hacer masajes. Miren, aquí en esta parte de acá, uy, fantástico. Tiene dos velocidades. Esa es la primera y esa es la segunda. Entonces, pues, está súper chévere. La verdad es que yo creo que la batería ya está un poquito agotadita porque lo cargué súper bien, pero ya lo usé mucho. Entonces, creo que ahorita le falta como potencia. De lo primero que había sentido cuando la usé, recién cargada, siento que le falta un poquito de potencia en este momento. Mira, súper sencillo. Este, no me la creen, es una piedra pomes. O sea, ¡ay, qué maravilla! Y en este sí que he gastado, o sea, la he usado impresionante. Ok, esta, uy, no. Esta me encantó. Esta la he disfrutado. Mira, se la he puesto a muchas personas en los pies porque me encanta el tema de poder suavizar el talón, poder suavizar esta parte de aquí de los pies que a muchas personas se le pone un poquito más durita. maravillosa. Esta es maravillosa. El siguiente cabezal es este y espero que lo puedan ver bien porque esto tiene una peinilla acá que me hace pensar a mí que es como una máquina de peluquería, pero pues como yo no soy hombre, es difícil que yo me la vaya a pasar. O no sé si de pronto podría servir para los hombres, para esta parte, la barba o algo así. Y el último es este. Y este cabezal me parece súper lindo porque te ayuda a lavar el rostro o a lavar, no sé, el pie o la misma pierna una vez depilas o antes de depilar un masajito como para abrir poros de la piel. Me parece muy chévere. Y aquí, no sé si alcanzan a ver, pero hay un desnivel acá. Entonces debe tener como su objetivo, no sé. Pero bueno, así que estoy súper encantada con esta máquina. Está muy, muy chévere. De verdad que aliada total en el tema de depilación y de... El tema de pulir los talones, los pies, eso me encanta. Pero esta también la he aprovechado bastante, que es la de masaje. Me parece fenomenal. No sé, creo que sería una excelente compra y que seríamos muy felices todas las mujeres si tuviéramos una de estas en casita porque es que son cinco en una. Es muy, muy chévere. Espero que ustedes también se animen a comprarla, a adquirirla. En la caja de información les voy a dejar el link para que vean la página donde la pueden comprar. Y también les voy a estar dejando un código de descuento porque pues obviamente las marcas extranjeras lo que nos darán es un código de descuento para los seguidores para que ustedes puedan adquirir su producto un poquitín más económico con este código. Así que bueno, nada. Espero que se animen a pasar por allí. Espero que les haya gustado este review de este regalo tan hermoso que me hizo Carmen. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Chao.